Íntimo a usted, de regreso y le damos la bienvenida a la Burrita Cumbión. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy, muy bien. Por favor, preséntense para que la gente sepa quiénes están hablando. Bueno, yo soy Yanina, soy la acordeonista. Aparte de mi mujer. Yo soy Juanma, soy el cantante. Mi nombre es Bubu Baraleana Codo. Bubu, percusionista. Cuéntenos, ¿cómo los ha tratado el país? Bueno, fantástico. Fantástico. Realmente nos trataron bárbaro. Llegamos. Ninguno de los tres vino a México nunca. Es nuestra primera vez. Llegamos y nos convertimos en Regios, porque fuimos a Monterrey. No tuvimos un minuto para ver nada de la ciudad. Estuvimos, por suerte y gracias a Dios, haciendo muchas notas. Y tocamos tres veces en cuatro días. Así que hicimos los dos Nandas y un lugar muy lindo que se llama Guafrías, con una banda que realmente es muy chida, que es Pequeño Félix y Los Venganza. Estuvimos haciendo sociales con las bandas de acá de México y aprendiendo también, porque para nosotros también es nuevo. Nosotros en Argentina tenemos a nuestra gente y todo, pero tener a México un país nuevo es empezar de cero. Así que muy felices con todo. Nos trataron recontra súper bien. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de esta visita a México? No, creo que eso. La fecha esa era Agua Fría en el Centrito. Nos tocó compartir con estas dos bandas que te decía y estuvo bastante bueno por eso, porque pudimos compartir, charlar después. Aparte del show, que los chicos tocaban muy bien. Sí, estaban muy bien las dos bandas. Las dos bandas nos sorprendieron. Aparte era otro estilo de lo que nosotros hacíamos, bastante variada la música. Estuvo bueno. Pero después también la charla que pudimos compartir con ellos y conocer un poco cómo las mismas problemáticas que tenemos nosotros como músicos en Argentina se repiten acá y cómo todos estamos en la misma intentando superarla. La palabra clara es autogestión. Sí. Es que sí, a mí me llama mucho la atención cuando vienen bandas de otras partes de Latinoamérica y nos dicen es que su escena es grande, su escena es vasta, su escena es su escena. Y los que estamos aquí sabemos que no es tan así. No, no, pero de afuera se ve... Nosotros en una época... Tenemos muy lejos. No. Es que afuera está peor. Nosotros en una época los argentinos tuvimos muy fuerte la escena local, sobre todo en los 80. Después en los 90 empezamos a decrecer y hoy por hoy realmente nuestra escena está muy cacheteada, decimos nosotros. Muy golpeada, bastardeada. Hay los lugares, cada vez cierran más lugares para bandas. Para que suene mal mexicanos, muy madreada. Muy madreada. Muy bien, exactamente. Muy madreada. Y cierran lugares donde tocan bandas, la gente no paga tickets para ver bandas emergentes, entonces realmente es muy complicado. Trae mucha banda de afuera también. Claro. Y realmente, pero más allá de las bandas de afuera, hay un cambio de cultura también. Es una charla interminable todo lo que pasa allá. Acá hay un público que nosotros ya vimos, y ya lo que vimos en tres shows es totalmente diferente. O sea, los tres lugares donde tocamos estaban repletos. Está bien que el género también, creo que el género de la cumbia y la parte latina, entiendo que es como más canchero, ¿no? Congrega más. Congrega más y qué sé yo. Pero no sé qué tanto pasa con el rock. Igual las bandas de Agua Fría eran bandas de rock. Sí, eran pop, rock y alternativo. Y había un público muy importante. Eso, por lo menos, no pasa. Directamente no pasa. Entonces, la verdad que estamos sorprendidos. Creemos nosotros realmente, y toda Latinoamérica cree, que en este momento la movida está pasando en México realmente. Por más que no sea la supermovida que pretende que sea, nosotros, para nosotros, es la supermovida esto. Así que nos autogestionamos y vinimos a México. Queríamos estar en la supermovida. Exacto. Queríamos estar en la supermovida mexicana. Es que justamente pasa eso, porque estos temas, así casi te puedo decir que con estas palabras me lo han dicho bandas colombianas, uruguayas, chilenas, cubanas, de donde tú quieras, españolas. En nuestro país esto no pasa. Pero nosotros que estamos aquí sabemos que sí se le recibe muy bien a las bandas extranjeras. Y sabemos que a los mexicanos, en esos países también se le recibe muy bien. Y nos hemos dado cuenta que aquí le decimos malinchista, el que prefiere algo de afuera. Entonces decimos, vamos a aprovecharnos del malinchismo latinoamericano y vamos a intercambiarnos todos y todos tenemos público. Eso está bonito. No sería malo, realmente. A mí me encantaría, igual quiero ver qué pasa. Nosotros, bandas emergentes mexicanas, no han venido muchas. Yo hace mucho año que toco rock, ahora estoy con el proyecto latino, estamos, como yo he dicho, con el proyecto latino. Y no, bandas emergentes no, han venido bandas consagradas mexicanas, que han salido muy bien. De hecho yo compartí ese año con Molotov, en el 2004-05, con Café Tacuba, y les va a recontrar bien. Soé también anda muy bien en Argentina. ¿Quién me estoy olvidando? Seguro que más. ¿Celso? Bueno, Celso vino, los chicos fueron a ver con Celso y síguelo. De hecho tenemos un tema que se llama La Piña. Revolución, todo tiene para lo que es rock. El rebelde de la corriente. El rebelde de la corriente. El punk. El punk de la cumbre. El punk, exacto. Es una referencia ineludible. Pero por eso, vemos bandas grandes, no bandas pequeñas. Hablábamos con los chicos de Pequeño Phoenix, que realmente tocan muy bien. Son chicos jóvenes, y no como yo. Y realmente nos contaban la problemática, que es la misma que vivimos nosotros, para autogestionar, para hacer giras y todo. Pero claro, tampoco sé si es negocio que los chicos vayan a Argentina. Para nosotros, el mercado mexicano es más grande que el nuestro. Mucho más grande, porque son más gente. Es más gente, claro. Pero realmente, ir a una banda pop o pop rock, ir a Argentina, y que vayan a verlo a 30 personas, en promedio, en los shows, no sé si es un negocio. Realmente. Las discográficas no existen, nadie apoya a una banda emergente. Las discográficas toman las bandas que ya están concerradas. Los negocios que están cerrados. Si no, los toman. Sí, porque justo cuando les hacemos la pregunta a bandas de otros países, ¿qué bandas mexicanas han escuchado? Uno esperando escuchar unas... Los cabritos están en el ojo del huracán en México. Y las únicas que nos dicen son Caifanes, Café Tacoba, Molotov, La Maldita Vecindad, Maná, y de ahí, párale de contar, ¿no? Y esos bandas ya tienen más de 20 años, ¿no? Eso pasa en todos los países. Los headliners son más o menos los mismos siempre. Si uno ve los grandes festivales, YouTube, Coldplay, y bueno, Coldplay es un poco más nueva todavía, incluso. Pero tampoco, Lo tampoco, Rolling Stone sigue llegando a estadio, Paul McCartney sigue llegando a estadio, y no hay un artista nuevo. Hay pocos Lady Gagas, entre comillas. Bueno, ahora salió Harry Styles, alguien me comentó, quizás. Harry Styles está yendo muy bien, es One Direction, pero es otro plan, ¿no? Es como más un producto, parece. Pero los grandes rockeros, digamos, son los mismos. ¿Qué bandas argentinas ustedes les dirían, bájense un ratito, dejen subir bandas emergentes? Qué problema. Bandas argentinas son un montón. Para que la gente escuche. No, 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 bajarlos de pedestal para que suban otras bandas. Un montón. Todas. De todas. Lo que pasa es que las bandas argentinas muchas veces tienden a ser muy locales en sus temáticas. Entonces, no trascienden demasiado fuera. Hay pocos productos, Suad Estéreo, Cerati, Babasónicos, bueno, los Decadentes, los Cadillacs, que son más latinos también, porque tienen una fusión más latina. Las bandas rockeras, no. O sea, acá la Berizo está tratando de entrar, la Berizo en Buenos Aires mete, no sé, 60.000. Sí, muchísimas. 70.000. Acá, es una banda del montón, digamos. Dicho con toda la... Respeto. Con todo el respeto. Las pastillas de la vuelo hacen también estadios, vamos a ir a nosotros al rock por la vida también. Acá no somos iguales, pero somos parecidos. Nosotros allá en Buenos Aires no, allá nosotros somos así, y ellos son así. Pero, como la temática es muy local, es difícil que otro país se enganche también con las letras y todo, porque está hablando de cosas muy argentinas, problemáticas muy argentinas, no son tan globales, digamos. Por eso es que las bandas que están arriba ahora en Argentina, si bien tapan a los que vienen abajo, las tapan solo en Argentina. Fuera, hay un mundo entero que se puede recorrer, que fue un poco lo que nosotros hicimos, digamos, salimos un poquito del cascarón. Les pregunto, porque un paisano, como le decimos aquí a alguien que es del mismo lugar, de ustedes nos dijo, que justamente esto de la escena madreada en Argentina, decía, es que antes les exportábamos productos como Soda Stereo, Gustavo Cerati, dice, y ahora les traemos a los caligaris. Bueno, eso me parece un poco efectivo. Y él dijo, a mí no me gusta. Es un poco efectivo. En Argentina, en la cultura, por ejemplo, de hablar más de ajona, porque, y queda bien hablar más de reggaetón, queda bien hablar más de reggaetón. Y yo creo que es una pose también, ¿no? Porque está escondiendo, de alguna manera, su reggaetonero de clóset. Falta, claro, no, una falta también de saber cómo comunicar tu producto, o tu música, para llegar a más gente. Porque realmente, el pinche tío que hizo el reggaetón, que lo creó, y que lo hizo funcionar, es un maestro. ¿Qué le vas a decir? Es el problema, Arjona, que tiene estadios en todo el mundo. ¿Qué le vas a decir? Que hace canciones pasatistas. Claro, por eso, pero también hay gente que le gusta eso, y que lo escucha, y lo sigue. Entonces, ¿cómo uno va a ponerse a juzgar eso? Los caligaris, incluso en Argentina, tienen mucho público. A mí me encantan los caligaris. Claro, bueno, más allá del gusto, pero ¿cómo vas a venir a decir que, obviamente, es diferente a ser. Es muy, es muy en la postura, es muy en la postura. Claro, sí. Somos así, somos así, somos competitivos, recién estábamos acá. No, estábamos riendo de eso. No, estábamos riendo de eso, porque teníamos, esta es la quinta nota que hacemos hoy, gracias a Dios y a México, hicimos cinco notas. Olvídate de que esto pasa en Buenos Aires, olvídate. Y yo me quejo cuando no la consigo a una banda de tres. Bueno, mira, estábamos recién con Yanni haciendo bromas, diciendo, ah, eso lo dije bien yo, y tú lo dijiste mal. Entonces era competencia, 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 Y de la misma banda. Y decíamos, buh, tú te callas, no sé, no sé, no sé siquiera juegas este partido. Realmente es así, somos, somos, somos competitivos, y no lo sabemos manejar. Y es en el arte, al contrario, esto es, tenemos que tender, como dice nuestro productor en El Paz, a derribar las fronteras, y a armar, claro, sociedades más bien, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que estamos tan golpeados. un poco lo que decías vos antes, de que, tanto como vienen acá, a las bandas que vayan para allá, y sean bien recibidas, que es un intercambio, que es un intercambio. Porque uno aprende, aparte. Yo siempre les digo a los artistas extranjeros, cuando antes me dejaban las bandas mexicanas, sus discos, y venían, este, de otros países, tengan, llévenselos en la maleta, por lo menos. Está buenísimo. En algún momento, este, tu banda va a estar sonando en Colombia, en Argentina, en Chile, donde sea, ¿no? Pero es parte de eso, de lo que le hemos dicho también a las bandas mexicanas, aprovechen el malinchismo latinoamericano, y váyanse a Colombia, vayanse a Argentina, Chile, yo sé que los van a recibir bien, porque hay bandas que han venido al programa, que han tenido la oportunidad de salir del país, nos trataron como si fuéramos famosos, y sabemos que aquí en México, pues están empezando. Claro. Pero lo mismo que ustedes platican, de el, los, el latinoamericano sí tiene, esa disposición de, hacia el artista extranjero, entonces, podríamos aprovecharlo, ¿no? De que todos vengan, vayan y vengan. Lo que pasa es que, claro, depende mucho de la banda, antes las discográficas te daban todo cerrado, había un proyecto para bandas emergentes, había una inversión, de dinero, hoy las discográficas no tienen plata, no tienen dinero, entonces no, no desarrollan a nadie, si el artista no se desarrolla autogestionándose, si uno se queda esperando que las cosas pasen, no pasan, hay que ir a buscarlas, a nosotros nos pasó eso, las grandes bandas, los grandes ejemplos de bandas, que arrancaron, Soda Stereo, por ejemplo, que es nuestro ejemplo, o Miguel Mateos, un poco antes, son tipos que en un momento dijeron, vamos a meter, vamos a cortar 200 tickets en una ciudad, siendo súper estrellas en Argentina, vamos a ir, nos vamos a bajar del caballo, y vamos a cortar 200, 300 tickets con suerte, vamos a tocar en lugares pequeños, bueno, eso es lo que está faltando, la banda tiene que jugarse en algún momento, decir, bueno, yo quiero trascender, entonces tengo que invertir en eso, lo que pasa es que, claro, sale muy caro, caro en tiempo, 16 horas de viaje, caro en el pasaje, porque los pasajes para nosotros son horriblemente caros, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, porque estamos ahora, cuando estamos acá, ¿cómo estamos? Felices. Felices. Y yo creo que eso vale la pena, ¿no? Y el momento en el que el público les aplaude el espectáculo. El público mexicano. Muy amable. Muy amable. Muy entregado. Y lo pasan bien. Es sorprendente. Están muy felices, muy felices. Y vamos a tocar con los decadentes, aparte acá, el 9 en Naucalpan, vamos a estar en Rock por la Vida, igual que los chicos estos colombianos que acaban de salir. Ajá. Ya les dijimos, nos vemos allá. Es una fiesta, la música tiene que ser esta, tiene que ser lugar de encuentro, convivencia, intercambio, aprendizaje, y felicidad, si no, ¿no? Eso es lo bueno de platicar con, con bandas de todos los países, porque así se pueden encontrar antes de la tocada, en una entrevista, y conocerse ya es por si, y ser de fiesta. Por supuesto. Bueno, eso ya yo no estoy con la fiesta. No. Los chicos que son jóvenes, por eso. El mezcal, el mezcal, la verdad. Oigan, cierto, antes de despedirnos, ¿qué es lo mejor de México? ¿La bebida o la comida? La bebida. Las dos cosas, no sé, a mí me encanta la picante, así que, está duro. La otra elección. ¿Qué platillo les ha gustado más? Yo soy vegetariana, y lo que quiero decir, es que me encanta el guacamole. Me encanta, sí, pero que conmigo. Y me encanta que esté en todos lados. Eso es fantástico, eso es lo mejor. Eso le decimos falta, al aguacate. Margaritas. No, el trago, ¿Vos les barman? Margaritas. No, no, a mí me gusta, todo lo que tengo que hablar con el chile, las enchiladas, todo eso, los burritos, los tacos, todo, me encanta, como todo. Yo me comí una hamburguesa, no hamburguesa, una salchicha, con jalapeños, aparte de jalapeños, en todos lados, qué felicidad. Sí, pero eso no es mexicano. No, no, los jalapeños son de acá. Bueno, pero siguen por el camino de las enchiladas, los tacos, al pasto. Yo sigo por ese lado, ella va por el aguacate y la... Y por favor, sigue probando mezcal, pulque. No, pulque. El pulque es como destilado de maguey, sacan algo que se llama guamiel, lo dejan fermentar, sabe tan rico. Pulque. Van a ir a algún lugar en el Estado de México. ¿A tocar? Ah, en Naucalpan. En Naucalpan. Pero, bueno, no sé, le voy a encargar a Roberto, que les lleve a probar mezcal, o pulque. Pero mezcal, ya probamos dos. No digamos marca, por no ser salida. Ah, sí, el término general es pulque y mezcal. Bueno, lo probamos. Vamos a probarlo. Y leemos a por él. No, nada a ti. La burrita cumbió, muchas gracias por venir a IndyMob. Mucho éxito y lo esperamos de regreso en México. Muchas gracias. Vamos a volver. Bueno, vamos a ver. Gracias. Igual, le avisamos a la gente que si quiere, nos puede buscar en Facebook como La Burrita Mundo Oficial, en Twitter como LBCOficialOK, y en Instagram como LBCOficial. ¿Tienen ganas? Y en YouTube ahí están los dos sencillos que tenemos ya. Sí, Mamanga y Sonríez, son nuestros sencillos. Estamos todos disfrazados, haciendo monerías, y son bastante graciosos, creemos nosotros. Al menos nosotros la pasamos muy bien. Nosotros la pasamos muy bien. Entonces, las declaraciones fuertes las dan ustedes, él es el encargado de las redes sociales. Exactamente. Muchas gracias por venir a IndyMob. Muchas gracias. Gracias a ti. No se despeguen, seguimos con más aquí en IndyMob, a través de Radio 13.